lectora de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 13 de marzo jueces capítulo 16 fue sansón a gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella y fue dicho a los de gaza sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos mas sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de hebrón después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de sorek la cual se llamaba dalila y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata y dalila le dijo a sansón yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado y le respondió sansón si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén en juntos entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban en juntos y ella le ató con ellos y ella tenía hombres en acecho en el aposento entonces ella le dijo sansón los filisteos contra ti y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza entonces dalila dijo a sansón y aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado y él le dijo si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres y dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo sansón los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento mas él las rompió de sus brazos como un hilo y dalila dijo a sansón hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado el entonces le dijo si te quieres siete que dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca y ella las aseguró con la estaca y le dijo sansón los filisteos sobre ti mas despertando él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela y ella le dijo como dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia le descubrió pues todo su corazón y le dijo nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de dios desde el vientre de mi madre si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres viendo dalila que él le había descubierto todo su corazón envió llamar a los principales de los filisteos diciendo venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él y le dijo sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que jehová ya se había apartado de él más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a gasa y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a dagón su dios y para enemigo y viéndolo el pueblo alabaron a su dios diciendo nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron llamada sansón para que nos divierta y llamaron a sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas entonces sansón dijo al joven que le guiaba de la mano acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de sansón entonces clamó sansón a jehová y dijo señor jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez o dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos así o luego sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre zora y estaol en el sepulcro de su padre manoa y él juzgó a israel 20 años jueces capítulo 17 hubo un hombre del monte de fraín que se llamaba micaía el cual dijo a su madre los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste y aquí el dinero está en mi poder yo lo tomé entonces la madre dijo bendito seas de jehová hijo mío y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre y su madre dijo en verdad he dedicado el dinero a jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición ahora pues yo te lo devuelvo más él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición la cual fue puesta en la casa de micaía y este hombre micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote en aquellos días no había rey en israel cada uno hacía lo que bien le parecía y había un joven de belén de judá de la tribu de judá el cual era levita y forastero allí este hombre partió de la ciudad de belén de judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar y llegando en su camino al monte de fraín vino a casa de micaía y micaía le dijo de dónde vienes y el levita le respondió soy de belén de judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar entonces micaía le dijo quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote y yo te daré diez ciclos de plata por año vestidos y comida y el levita se quedó agrada pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos y micaía consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de micaía y micaía dijo ahora sé que jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote jueces capítulo 18 en aquellos días no había rey en israel y en aquellos días la tribu de dan buscaba posesión para así poder habitar porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de israel y los hijos de dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos hombres valientes de zora y estaol para que reconociesen y explorasen bien la tierra y les dijeron y de reconocer de la tierra estos vinieron al monte de fraín hasta la casa de micaía y allí posaron cuando estaban cerca de la casa de micaía reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron quién te ha traído acá y qué haces aquí y qué tienes tú por aquí él le respondió de esta y de esta manera ha hecho conmigo micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote y ellos le dijeron pregunta pues ahora a dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos y el sacerdote les respondió id en paz delante de jehová está vuestro camino en que andáis entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron al ais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro ocioso y confiado conforme a la costumbre de los decidón sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna ni había quien poseyese el reino y estaban lejos de los idóneos y no tenían negocios con nadie volviendo pues ellos a sus hermanos en zora y estaol sus hermanos les dijeron que hay y ellos respondieron levantaos subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa pues dios la ha entregado en vuestras manos lugar donde no hay falta de cosa alguna para que haya la tierra entonces salieron de allí de zora y de estaol seiscientos hombres de la familia de dan armados de armas de guerra fueron y acamparon en kiriat jeharim en judá por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de dan hasta hoy está al occidente de kiriat jeraim y de allí pasaron al monte de fraín y vinieron hasta la casa de micaía entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra del ais dijeron a sus hermanos no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una defundición mirad por tanto lo que habéis de hacer cuando llegaron allá vinieron a la casa del joven levita en casa de micaía y le preguntaron cómo estaba y los seiscientos hombres que eran de los hijos de dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá y tomaron la imagen de talla el efod los terafines y la imagen de fundición mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los seiscientos hombres armados de armas de guerra entrando pues aquellos en la casa de micaía tomaron la imagen de talla el efod los terafines y la imagen de fundición y el sacerdote les dijo que hacéis vosotros y ellos le respondieron calla pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que sea vuestro padre y sacerdote es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de israel y se alegró el corazón del sacerdote el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños el ganado y el bagaje por delante cuando ya se habían alejado de la casa de micaía los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de micaía se juntaron y siguieron a los hijos de dan y dando voces a los de dan estos volvieron sus rostros y dijeron a micaía que tienes que has juntado gente él respondió tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais que más me queda porque pues me decís que tienes y los hijos de dan le dijeron no des voces tras nosotros no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos y prosiguieron los hijos de dan su camino y micaía viendo que eran más fuertes que él volvió y regresó a su casa y ellos llevando las cosas que había hecho micaía juntamente con el sacerdote que tenía llegaron al ais al pueblo tranquilo y confiado y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de sidón y no tenían negocios con nadie y la ciudad estaba en el valle que hay junto a bet reob luego redificaron la ciudad y habitaron en ella y llamaron el nombre de aquella ciudad dan conforme al nombre de dan su padre hijo de israel bien que antes se llamaba la ciudad lais y los hijos de dan levantaron para sí la imagen de talla y jonathan hijo de jerson hijo de seis él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de dan hasta el día del cautiverio de la tierra así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que micaía había hecho todo el tiempo que la casa de dios estuvo en silo y